Juana Rosa, que llega una invitación Mañana trillan a llenguas en la casa de la Asunción Te ponen la bata nueva y en cada trenza una flor Tenis que andar buena moza, por si pica el mojardón Tenis veinticinco, rosita de rosada Va y pa' solterona, tenis que pensar Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora palera, contenta y feliz Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora palera, contenta y feliz No hay niña joven que no haya en todo este alrededor Encontrado en alguna edad alivió su corazón Ya que lo dices tu mamá, que en la era Juan conoció Ella era tu prima hermana, al marido que yo soy Tenis veinticinco, rosita de rosada Va y pa' solterona, tenis que pensar Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora palera, contenta y feliz Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora palera, contenta y feliz Revedad, Juan Rosa, que muy ligero anda el tren Pero si vamos pa' alegrar, no queda ahí en el andén Que a mí también me hace falta Un yerno para querer Vamos palera y un nieto Medar y pa' mi vejez Vení veinticinco, rosita y rosada Va y pa' solterona Tenis que pensar Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora palera